¿Por qué no se identificaron para nada? 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 Los secuestradores nunca dijeron absolutamente nada simple y llanamente entraron, entraron estas personas y pues no dejaron otra alternativa más que defenderlos. Aquí es el allanamiento de Morada. Efectivamente, le podríamos llamar intento de secuestro y la otra es que queremos poner la denuncia ante el Ministerio Público, pero que lamentablemente el Ministerio Público no nos aceptó esa denuncia. Y fueron mis hermanos a presentar la denuncia ante el Ministerio Público para que se hagan las investigaciones de quiénes eran y por qué golpearon a la gente en el interior. A mis hermanos los golpearon, a mi mamá que estaba delicada, está operada y pues también de cierta manera, bueno, pues se espantó, ¿no? Eso es lo que nosotros quisiéramos que se aclarara. Lamentablemente, bueno, con nuestras autoridades, en este caso el Ministerio Público, no quiso recibir la denuncia por estos hechos. ¿Estas personas cómo se presentaron? ¿Se presentaron como agentes ministeriales? No. En ningún momento se presentaron como agentes ministeriales, en ningún momento se presentaron como policías, nada, simple y sencillamente llegaron algunas demandas que se generan ahí por el trabajo que se realiza. ¿Tú enfrentas algún tipo de demanda por la labor que realizaste al Frente de Vialidad Municipal? Sabemos que dejamos una labor hecha en el municipio de Teciutlán. Sabemos que de una u otra manera la gente, probablemente algunas personas no hayan quedado conformes o contentas, pero yo creo que para ello la autoridad competente te tiene que mandar un citatorio. Pero si tienes conocimiento de que tengas alguna demanda en tu contra debido al trabajo que venías realizando. Hay, se quedaron tres pendientes, se quedaron tres pendientes, pero que pues tentativamente están solucionando una denuncia en contra de un servidor, sigue una denuncia en contra mía, bueno pues yo creo que estaremos para atenderlas y para solucionarlas.